A los dúos memorables y siempre exitosos se suma El dúo de Comteco, Internet y Televisión Digital Un combo de velocidad y entretenimiento por solo dos bolivianos los dos primeros meses Dos decodificadores, dos meses de canales premium Y el doble de velocidad para tu navegación Una promoción única para el dúo más esperado de la temporada Comteco, conectado siempre